Chimpún el hermanito que Tachín tenía Llovía que allovía, llovía sin parar Entonces fue Tachín y le dijo a su papá Parará papá, parará tachín, parará papá, parará chimpún Parará papá, parará tachín, chimpún La 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 lana, la lana, la lana, día que llovía, llovía sin parar. Chichi, 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 chichi. Lole, Lole, León, Lole, te estás abacando en la hamaca paraguaya, Lole. León, los tres robertitos. Yo me hago fuerte en la hamaca paraguaya. Fuerte. Muy, muy fuerte. Lole.